Ponte más lágrida, más lágrida Más, más lágrida Así, así Más lágrida no puedo Hacemos Un descanso Vale, vale Vale, vale, falta más neón Más neón Más color Empiezo a sentirme como una discoteca móvil ¿Esto que tienes ahí qué? ¿Esto no será un grano, no? ¿Dónde? Esto es un grano Es que estoy en ese momento del mes ¡Buscarme otra modelo! Perdona, perdona, perdona Para un momento Estoy viendo el ángulo y ¿qué quieres que te diga? A mí no me convence, a mí me favorece que me saques de abajo a arriba Bueno, pero es que no... No, 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 ni es que ni nada Yo llevo ya muchas sesiones y sé lo que quiero Uy, los fotógrafos de verdad cada día saben menos ¿Me dices tu nombre y género, por favor, cariño? Sí, soy Jenny Ella Enséñame tu mayor defecto ¿Qué es lo que vamos a acentuar? Bueno, pues yo tengo las rodillas aquí adentro Cuarta más las rodillas, cuártelas más Más, más, más Así, soy Jenny Qualo linén Adete ¿Qué es lo que vamos a acentuar esto? ¡Algo de gu Steven lock de vista! Pues lo que vamos a hacer ¡Ces y es! ¡Ces y es lo que vamos a hacer ¡Por favor! человек Necesito No, no need Por favor estamos ¡Cesight! Tod k так